Estamos a 5 de julio y dentro de pocas horas, el próximo día 7, pues estará cumpliendo el primer aniversario del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse y justamente ha empezado las propias líderes haitianos, incluyendo la propia viuda, la señora Martín Moïse, pues a señalar una vez más el tiempo que ya ha transcurrido y que todavía la respuesta real, firme, convincente de qué sucedió ese pasado 7 de julio del 2021, pues no ha llegado. La señora Moïse publicaba a través de su cuenta de Twitter un comunicado y no solo ella, también el propio primer ministro Ariel Henry, pues ha estado pidiendo a las Naciones Unidas que les brinde el soporte para poder proseguir con la investigación. Mientras tanto, a casi un año, pues apenas hay arrestados, hay arrestados a 40 personas y 18 ex militares que en este momento, pues solamente han permitido verificar la planificación, financiación y ejecución del magnicidio, más no el cierre de esta investigación. Además de estos, pues evidentemente hay señalado a un ex juez que es el que hasta el momento se presume fue el autor intelectual, está bajo arresto, pero nada ha podido concluirse este proceso y evidentemente esto ha atizado, enardecido ya la crisis social en la que se venía sumergiendo, sobre todo agudizando en los últimos años el país haitiano. Señor Garrido, se nos agota el tiempo. Bueno, el que crea que eso se va a resolver, que se tome la pastillita y se siente en la sombrita. Bueno, hay que ver qué va a pasar, si al final de cuentas, con el aniversario, pues se develan otras informaciones. Y mientras tanto, los colombianos siguen presos. Siguen presos, así es, el Estado colombiano. Sin que le pasen causa, ¿no? Sin que le pasen causa. O sea, el Estado colombiano ha estado tratando de llegar a un punto medio con las autoridades haitianas, pero sabemos que la falta de autoridad real en Haití, pues también pone mucho más complicado cualquier situación que se vaya a tomar. Nos despedimos. Tú sabes que ese otro tema que tenemos que tratar más adelante, el tema de las cárceles en Haití, que hubo un reportaje sobre eso bastante dramático.